bueno vamos a ver aquí tenemos plantillas un montón de plantillas con muchos dibujos ahora tenemos que elegir a ver qué dibujo elegimos aquí tenemos otra plantilla y aquí está el sello de estampar aquí también tengo más dibujitos bueno y aquí está el sello vale el sello de estampar esto es silicona y aquí es donde se pone bueno vamos a ver todo el proceso a ver lo que sale a ver que por aquí a estos son más plantillas no no esto es un estuchito para guardar todos estos todas estas plantillas con los dibujos pues nada comenzamos bueno nos hemos decidido por estas cerecitas de aquí las veis así que vamos a quitar este plástico protector y comenzamos bueno vamos a empezar con este pinta uñas amarillito vamos a poner vamos a pintar las uñas vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! a esta plantilla madre mía que pegado está esto si puedo tambien bueno y ahora con el rojo vamos a ponerle un poquito aquí las cerezas y con el rascador este Apartamos lo que sobra A ver si nos sale Y ahora Con el sello Lo cogemos Ya os digo que no tengo ni papa Que no lo he hecho nunca Y ahora nos tampamos en las uñas A ver A ver que sale Ah bueno pues mira No ha salido muy mal, está guay Vamos a ver Ha quedado Hay que echar Vale, se echa una capita de pinta uñas Cada vez que Que se use el dibujo Porque si no, no sale Y ahora con el rascador se vuelve a quitar Lo sobrante Yo quiero de varios Y cogemos el sello Y otra vez de delante Hacia atrás Nos queda ahí esto ¿Veis? ¿Lo veis? La cerecita Pero esta vez me sale un poco rara la cereza Y ahora volvemos a estampar delante Hacia atrás Toma Oye que guay está esto Y además el sello queda súper limpio Se va el dibujo Se traslada a la uña Lo que pasa es que esta me sale un poquito chapucera Pero bueno Vamos a intentar A ver si ahora podemos seguir No Hay que echar otra vez Oye que guay Es súper chulo Como mola A ver Con el rascador este Quitamos lo sobrante A ver Quitamos lo sobrante Repito Ay mira ya Ahora ha salido mejor Y vamos con el sello Otra vez De delante Hacia atrás No ha salido De delante Hacia atrás Bueno y así de chulis Nos han quedado Las uñas ¿Veis? Las cerecitas Sobre el fondo amarillo Bueno La verdad es que esto Hay que coger el truquillo Porque es un poco complicado Aquí una fresita ¿La veis? La fresita A ver Ahí Y aquí florecitas Bueno Seguiremos practicando Hasta que no salgan bien del todo Y mirad estas que chulis Unas hojitas A ver esta Esta es una florecita Y aquí tenemos más ¿Veis? Bueno Se intentó ¿Vale? Ha salido de aquella manera Pero lo importante es participar Así que seguiremos Practicando ¿Vale? Hasta que no salgan bien Pues nada chicos Espero que os hayáis divertido Y que os animéis a Haceros vuestra propia nail art Hasta el próximo vídeo Chao Chau Chau Chau